Amigos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que estéis todos muy bien, la verdad, eh... Bienvenidos a un nuevo vídeo más en el canal, permitidme que le baje un poquito el volumen al juego porque si yo lo vais a escuchar muy alto y a lo mejor mi voz, pues, se escucha un poco raro Eh... Pero bueno, gente, bienvenidos a un nuevo vídeo de Remusix Llevo sin jugar al juego normal, pues una semana entera, la verdad, sin jugar, eh... Sí, sin jugar ni una sola partida Y hoy, amigos y amigas, me he querido jugar... Bueno, me he querido echar una partida en el juego normal Por el hecho de que también quiero usar este vídeo para hablar con vosotros Eh... Para comentaros, eh... Lo que va a pasar, aunque ya muchos de vosotros al final Los que me seguís, eh... Muy simultáneamente, por así decirlo Ya lo sabéis si hay sobra Pero ya la última vez que lo voy a decir, amigos y amigas, antes del gran día Es que... Bueno, mañana es un día muy importante para mí Y ya no solo para mí, sino para todos los creadores de contenido que han tomado el mínimo de interés En que, eh... Una vez más, tengáis, eh... El mejor contenido posible Para que veáis, eh... Todo lo que viene Nueva R6 con esta nueva temporada Brutal Sword, ¿no? Entonces, realmente, no, no, no es solo... No es solo un día muy importante para mí Sino para otros creadores de contenido que... Pues eso, han puesto de las suyas Han tomado el suficiente interés como para que estéis informados de todo lo que viene Y al final, pues yo que sé, esa gente a mí se merece su punto de apoyo y su punto de reconocimiento a mí, obviamente, ¿no? Eh... Y nada, simplemente eso Simplemente me he pasado por aquí para deciros de que mañana es el... Es el día de la revelación Cada tres meses sale una nueva temporada en Rainbow Six Y, eh... Es un momento muy importante Es un momento muy importante Porque, eh... Realmente es... Eh... El único contenido grande que tenemos Vale, tiene... 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 Tiene mierda esta gente, eh Sí, sí, esta gente tiene mierda Esta gente tiene wallhack Esta gente tiene wallhack Sí, 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 ok Esta gente tiene wallhack La Zofía también, eh La Zofía también Esta gente tiene wallhack Pues mira, eh... Va a ser muy raro que cuente esto Eh... En una partida con Chetos Pero bueno, ya sabéis el estado del juego, ¿vale? Es un estado de mierda Las cosas como son Esta es la primera partida que juego en todo el día Eh... Y la última, por supuesto Y... Y me encuentro con Chetos Entonces, ya sabéis... Ya sabéis cuál es el estado del juego Lo sabemos todos, ¿vale? Entonces, ¿por qué digo que es tan importante el día de mañana? El día de mañana es tan importante por... Eh... Porque en R6, sobre todo Lo que va a acabar con el R6 Si no acaba este año Acabará dentro de dos Dentro de tres Dentro de cuatro No sé cuándo Obviamente no soy aquí Yo... Yo qué sé, ¿sabes? Visualizador No sé cómo se le llame a esa gente Pero, eh... Lo que le hace Lo que realmente va a acabar con este juego Es la falta de contenido, ¿vale? Nosotros, cada tres meses Tenemos... Eh... Una nueva temporada Y siempre los creadores de contenido Como digo, que ponen el mínimo de interés Para intentar traer el mejor contenido posible Nos lo tomamos muy en serio Nos lo tomamos con mucha ímpetu Por así decirlo Por el hecho de que El contenido que vamos a ver mañana Y las semanas que vienen Son semanas Que realmente Hay que... Tipo, hay que... Hay que intentar dar lo mejor de nosotros Por el hecho de que... De que dentro de un mes El juego va a estar parado otra vez, ¿vale? ¿Por qué? Por la falta de contenido, ¿vale? Una cosa que ha hecho Ubisoft siempre Es que saca una nueva temporada La saca con todo su contenido Y luego, pues a mitad de temporada A final de temporada Pues obviamente el juego se para Porque no meten absolutamente nada Simplemente meten un evento Que el cual dura dos días, ¿no? O dos eventos Entonces es eso No hay contenido Entonces... Siempre pues los creadores de contenido Nos intentamos esforzar Lo máximo posible en estos días Por el hecho de eso, ¿no? Eh... Hay mucho contenido Hay mucho contenido que comentar Hay mucho contenido que contar Eh... Y... Yo que sé También por tener la esperanza De que... De que guste Y de que... Y de que... Y de que yo que sé De que el juego pues vaya para arriba, ¿no? Entonces, la verdad que sí Llevo trabajando, gente En esta temporada En esta nueva temporada Brutal Shuar Una semana Una semana entera ¿Vale? Para mañana domingo Vais a tener un total de cinco vídeos ¿Vale? Vais a tener un total de cinco vídeos Antes de que sean publicados Esos cinco vídeos Voy a hacer un directo Que ese directo Lo empezaré a las dos de la tarde Hora española Yo sé que es una hora de mierda Para Latinoamérica Literalmente serán Las seis de la mañana En muchos países Pero lo tengo que hacer a esa hora ¿Por qué? Porque la revelación va a ser temprano No puedo decir la hora Pero la revelación va a ser temprano Y quiero hacer unas tres horas de directo ¿Vale? Entonces empezaré a las dos ¿Vale? Veremos Y... Y antes de la revelación Jugaremos un poco a R6 Comentaremos un poco lo que hemos visto De esta nueva temporada Y luego reaccionaremos Y comentaré Todos los grandes cambios Bueno, todos los cambios en general Que vienen con esta temporada Brutal Suar Luego En cuanto termine el directo Tendréis todo el contenido Que he estado grabando esta semana Dividido por partes ¿Vale? Hay un total de cinco vídeos Con los cinco grandes cambios De esta temporada Que se van a publicar Mañana mismo En mi canal de YouTube Y en TikTok Y aquí también en YouTube Tendréis un tipo de short Un tipo de TikTok Vídeos cortos Donde Vais a poder ver Todo el contenido De la temporada Que obviamente Iréis resumiendo Parte por parte Vídeo por vídeo Esta semana que viene ¿Vale? Entonces Es eso ¿Vale? En el directo Comentaremos todo Explicaré absolutamente todo Luego Os dejaré Con los vídeos Que son cinco vídeos Con lo más importante De la temporada Y obviamente Dentro De esas publicaciones Mientras se esté publicando Esos vídeos También publicaré Los shorts Que habrán cosas Que no comenten Los vídeos ¿Vale? En los shorts Habrá cosas Que no comenten Los vídeos Y que comentaré Esta semana que viene Porque son cosas Pues a lo mejor Más pequeñas Son cosas Menos Menos Significantes Por así decirlo ¿No? Y por supuesto En TikTok Tenéis preparado Pues eso 16 TikToks Que publicaré mañana A lo mejor No publico los 16 Publico 12 ¿No? Pero Pero sí Tengo pensado hacer eso ¿Vale? Entonces mañana Es un día muy especial Mañana es un día Que voy a intentar Estar Joder Que lo voy a intentar Tomar con muchísima Felicidad Con muchísimo Con muchísima Impitud Por así decirlo Y la verdad Que eso Voy a Por cierto Voy a Denunciar a todos ¿Vale? Porque llevan todos Mierda Diría Diría que llevan todos Mierda Diría que llevan todos Mierda Voy a denunciar a todos Voy a denunciar a todos ¿Vale? Entonces bueno Yo sé que Obviamente Pues contar esto En una partida Donde estamos jugando Contra full hackers Pues a lo mejor No es lo mejor Que Que haría Pero bueno Yo que sé Chavales Ha salido de esto ¿Vale? Entonces yo que sé Al final Realmente es eso Tengo unas ganas tremendas De que ya sea mañana Y nada Eso Que la verdad Que he trabajado bastante Esta semana Para que tengáis O para que Yo he intentado Yo he intentado al final Hacer el mejor contenido posible Como hago siempre Creo que lo he conseguido Creo que han quedado Vídeos muy guapos Y obviamente Pues Seguiré 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 mejorando Eso es así Seguiré mejorando Seguiré Pues eso Mejorando mi estilo De comentar Mi estilo De vídeos Y demás Pero creo que ha quedado Igualmente Muy buen contenido Muy buen contenido Que como digo Tendréis mañana Y toda la semana Que viene ¿Vale? Entonces eso Es un día tan importante Para el R6 En general Por lo que os he comentado Para la gente Porque puede ser una temporada Que si os gusta mucho El juego Suba Y obviamente Esto genere Mucha más interacción Y hay gente nueva Y aparte Ubisoft Pues yo que sé Se ponga las pilas A cosas nuevas O Y por supuesto también Y por supuesto también Aparte de eso Para los creadores de contenido Es algo bastante Bastante grande Porque Joder Todo el contenido Que aún no hemos tenido En los dos meses Que en los dos meses De esta anterior temporada Vector Glade Vamos a volver A tener contenido Para subir y para grabar Estas primeras semanas Que luego pasará un mes Y estaremos en las mismas Pero bueno Es la ilusión Es las ganas De traeros El mejor contenido posible Y por supuesto Pues yo que sé ¿Sabes? Ese tipo de cosas ¿No? Así que eso La verdad No hay más No hay más Gente Veremos a ver Cómo va Y nada Yo como digo Lo intentaré hacer Lo mejor posible Sé que lo voy a hacer Y el directo Va a ser un directo Muy guapo El directo de mañana Va a ser un directo Muy guapo Donde va a quedar Todo claro Donde voy a explicar Cada cosa Tranquilamente Y de verdad Yo creo que va a ser Algo bastante 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 Interesante ¿No? Bueno Le tiro peña a lo mate Ni ha asomado Así que nada Gente Espero que os haya gustado El vídeo Like y suscripción Se agradece Es un poco raro Que estoy diciendo Esto con una partida De chetos Pero bueno Es lo que hay Y nada Nos vemos en la próxima ¿Vale? Chao Chao Mañana Un día muy importante Para leerlo Y espero que estéis Conmigo apoyando Y que le deis Muchísimo amor A los vídeos ¿Vale? Nos vemos Adiós Adiós